Cuando vayas al pataco, ponte tus aguas rabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al pataco, ponte tus aguas azules, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al pataco, ponte tus aguas rabonas. Cuando vayas al pataco, ponte tus aguas rabonas. 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 Ponte tus aguas rabonas.